¿Qué tal? El motivo de este ejemplo es para mostrar cómo se pueden visualizar las diferentes capas o niveles de cajas o elementos en un paletizado. El primer paso es correr Quick Palet Maker y abrir una nueva hoja de datos comenzando de caja. Aquí ya estamos viendo que están las medidas en milímetros, las unidades, la vamos a seleccionar que no vamos a usar un palet, sino que vamos a determinar unas dimensiones máximas de espacio. Luego vamos a tomar los datos de caja que habíamos copiado a un archivo plano, los seleccionamos, copiamos y los pegamos en CPM. Si vemos aquí vemos que este tipo de dibujo es para una caja normal, pero lo que nosotros tenemos son son más parecidos a rectángulos. entonces cerramos aquí, volvemos a correr, volvemos a ajustar las dimensiones y seleccionamos rectangular y ahora volvemos a pegar. Fíjense que ahora sí es más fácil de visualizar. Habiendo puestas las dimensiones calculamos el envío de caja y vemos que crea una paleta. Como es muy difícil ver ítem por ítem, vamos a seleccionar esto y vamos a archivo, imprimir informe. Vamos a ver una nueva ventana y el contenido de todo. Sin embargo, queremos ver el orden con el que vamos a armar este paletizado. Hacemos clic en separar por camadas y automáticamente separan por camadas. Así es más sencillo y podemos ver uno por uno cómo lo vamos construyendo, hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!